y tiene 40 días de maduración la vaca y esto tiene 15 días de maduración y esto es todo el terreno hay, 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 bueno un poco de los acos un poco así los riquetes y pruebas y otro realmente por el sol tiene un poquito picante al sol un poco de los acos un poco así los riquetes y pruebas y otro realmente por el sol tiene un poquito picante al final un poco menos por color sí, no es como un rojo picante sí, allí en lo del cupo él puede probar a ver, oye, los riegos cada quipi es con leche ¿cómo está? muy bueno ¿qué tal? le invitamos a lo probar a probar el culpillón así mira, esto es innovación ¿eso que ten? el culpimentón de padrón sí, sí, sí ¿cómo está? ¿y tengo también? también come vamos cambiando los hábitos creo que tenemos la asignatura de cambiar y mejorar tanto como hemos sufrido nosotros y para eso tenemos que ir después de este pequeño tentempié y un poquito más a la sombra Galicia es un territorio magnético un territorio maravilloso gastronómicamente hablando por su gente por su hospitalidad por su movilidad pero sobre todo por su cocina sus productos y la gente que hace posible esos productos que están aquí representados todo de aquí vienen con una gran actitud por disfrutar de esto en primer lugar buenas tardes a todos en segundo lugar muchas gracias por venir a hablar después de Lucía Freitas o de Joan Roca yo que venía a la calle y prendes coño guaje todos tenemos más de 30 hay edades gracias cinco seis 26 действительно un 아침 dun un íb sept 10 un ...